Bueno, pues aquí estoy contra todo pronóstico. Hace tiempo que no subía nada del juego, la verdad. Y tampoco era lo que había previsto, pero aquí está esa cosa. Así que voy a hacerla. ¿Está bien? Hazel? Sí. Oh, she's a unicorn. Known her for years. She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Her coat is glorious. Well, the last time I saw her, we were violently attacked by a pack of wolves. Hazel, loyal friend that she is, leapt in front to protect me and in the process. I fear she may have been injured. I'm sorry to hear that. I want to help her, but she seems to have gone into hiding. Out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe so that she can heal. How did you become so close with the unicorn? It was luck, truly. I came across her when she was a little golden foe. Didn't even have a horn yet. Oh, she trusted me straight away. We'd play together for hours. Oh, I do hope she'll be all right. Unicorn hair is a valuable wand core. And I suppose losing a hair or two mightn't hurt her. But I'm terrified those poachers will want her for her blood to keep themselves alive. And that is more than I can bear to think of. Are we? I'll keep an eye out for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Oh, you have a good soul. I can always tell. Please, don't risk your own safety, though. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she still has the brightest, most beautiful coat of her entire hair. El acento me ha ganado. Remember? You'll know her by her brilliant coat. And be warned. Pedazo de acento. No sé, más de muchas gracias. Sigue equivocándole camino. Una cosa que me encanta de este juego son los acentos. O sea, no te encuentras todo el tiempo el mismo acento. Lo cual se agradece porque, bueno, en verdad, de cual sí se agradece o no. Porque sinceramente habrá gente que lo note y gente que no. Y a mí particularmente pues me hace gracia que no todos tengan el mismo tipo de acento neutro. Me acuerdo que una vez jugando me encontré a uno que tenía un acento escocés cerrado. Que dije yo, madre mía. Menos mal que hay subtítulos para que no lo entienda. Y esto. Yo estoy cogiendo a pie, pero no sé cómo de lejos está. A ver. Cómo de lejos estás. Tampoco está tanto. Son un poquito demasiado, pero... A ver, tiene que pasar igualmente por... No, porque... ¿Por qué hace aquí? Lo que sé. Voy a hacer otra cosa. Voy a hacer otro tipo de trampilla. Nada de cómo ser joven y volar. Digo, está cerca. Y sale de 300, 400, no sé cuánto, 300 metros. A ver. Vale. Loca ¿Te quieres matar? Ya da igual Yo ya no recuerdo ni como se luchaba ¿Sabes? No se para donde tío No te veo No te veo y esto está muy alto A ver para donde se supone que tengo que tirar Vale, se supone que la guarida debería de estar por aquí Si sigo por ahí me va a encontrar alguien Pero bueno No lo he hecho, pecho ¿Sabes lo que dicen? ¿Quién ataca primero? En realidad no lo dicen Pero Mira 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 que bonito Ah, tengo que rescatarlo O sea, ¿de verdad te has ido? Bichos ¿Dónde estás? Yo no te veo A ver Ya te perdí de vista Ya da igual Un don en asustar animales Eso seguro En verano es una misión tan difícil Pero A ver Hola Hola ¿Qué es esto? Soy bruta Soy bruta Bueno En teoría ya vas a acercar a mí Por ese camino Si no me ve A ver Está yendo por aquí Sí Ahora que va ¿Lo atraparé? No creo Pero Señal es gratis Si es que lo encuentro Eso es lo primero No Está por acá Pero está escondido Es que si corres A mí me fastidias todo Esto va a ser El juego de la paciencia Literalmente Me ha asustado el unicornio ¿Por dónde se supone Que debe estar el caballo este? Me encanta El caballo este No unicornio El caballo este Lo he perdido De bichas Por aquí no está Los cero Me da igual A azúcharlos La verdad Un trash Que se ha caído Algo me ha asustado Mira por ahí está No te lo vas a correr No te lo vas a correr Es que no No lo voy a atrapar nunca Verdad No lo encuentro No lo encuentro No habría una manera diferente De atraparlo De atraparlo Puede ser Si no me equivoco Es que claro Yo voy a Yo voy a Falto de memoria A ver Veamos ¿Dónde está Asustar a caballos Asustar a caballos Inocentes? Asustar a caballos inocentes Es que si lo voy a asustar seguro Ya me ha visto Ay Pesa los otros bichos Me ha visto la otra cosa que era Si es un animal Me pongo de nervio Yo sola Ah Que solo puedo hacerlo Si lo tengo domado Bueno Vean Me va a llevar La vida entera Podría hacerlo Algún día Aleluya Capturé un caballo Sin creer que no era Pero después lo atrapé Me acordé de que se echa el de diosa O sea que mezcla de diosa Y este aparato Todo divino A ver Ahora que por fin lo he hecho Regresamos y termino la misión rápidamente Porque lo que es Una misión en teoría rápida Si te acuerdas de usar el de diosa Con la bolsa Cosa que a mi se me había olvidado Que existía Bueno, que podía hacer Pero bueno Afortunadamente me acordé Lo he hecho Está atrapado Y todo resuelto Algo se me ocurrirá Bueno, esto se ha hecho Y yo me voy a pirar Así que bueno Espero que os haya gustado Un besito muy fuerte Nos vemos en el siguiente Que no sé Que subiré O que misión haré O lo que sea Así que bueno Un besito Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós